...Bolivia... ...Vinchuca... ...Chaga... ...Guaraní... ...y Nesfly... ...este cóctel dio como fruto en Camiri, capital petrolera de Bolivia... ...un torneo de fútbol sala que lo juegan madres indígenas guaranís... ...y que ellas llaman... ...la Liga de la Doctorita... ...pero ¿quién es la Doctorita? ¡Adentro! Se llama Pilar Mateo, es valenciana, doctora en ciencias químicas... ...y que inventó hace años una pintura que ella llama Nesfly... ...que sirvió para salvar vidas. Yo desarrollé la tecnología como pinturas pensadas... ...para controlar insectos y artrópodos en los países del primer mundo. Cuando estaba a punto de comercializarla... ...recibió la llamada de un médico guaraní. El doctor Cleto Cáceres me reúno con él y me empieza a explicar la situación dramática de su pueblo... ...y dice unas palabras mágicas, mi pueblo se muere por una enfermedad, una enfermedad a la pobreza... ...llamada el mal de Chagas, que mata a 45.000 personas al año... ...que hay 25 millones de personas con la enfermedad... ...porque es transmitida por un chinche como un vampiro pequeño que chupa sangre y que mata. Hace ocho años abandonó todas sus comodidades y se fue con su pintura al Chaco Boliviano a matar vinchucas. Creo que la ciencia tiene que estar con el enfermo... ...no se pueden solucionar los problemas de las enfermedades de la pobreza... ...desde hoteles de cinco estrellas. En Bolivia se dio cuenta que el fútbol también puede ser importante. Yo detecté que en los barrios estaban jugando las mujeres a fútbol sala y me llamó mucho la atención. El fútbol puede ser un tema importantísimo, un tema de la autoestima en cualquier parte del mundo. Con su pintura y el balón nos fuimos compilar al Chaco Boliviano. Allí hizo el saque de honor y dio comienzo la Liga de la Doctórica. Después fuimos compilar a las comunidades guaraníes. Cuando llegó no había paredes que pintar, así que les enseñó a hacer casas y adobe. Nos encontramos esta familia que está... ¿Cuántos sois aquí viviendo? Sí, sí. 18. Y entonces hemos decidido hacer la casa, pero la tienen que hacer ellos. Y entonces estamos haciendo adobe, ¿verdad? Sí. Oye, ya estás trabajando y me han dicho que ahora sí te lo tomas en serio, ¿eh? Poco trago y más trabajar, ¿eh? Ahora sí. Una vez construidas las paredes, Pilar y su grupo pintan las casas, para que no entren vinchucas. En cada comunidad guaraní siempre hay un terreno de fútbol. Por eso Pilar siempre busca un hueco para jugar con los niños y las madres. E intenta hacer un equipo de fútbol con ellos y ellas. Y ha construido y pintado más de 4.000 casas. Salen a unos 200 euros. Incluso les ha hecho una pista de fútbol sala. También nos quiso mostrar una comunidad guaraní de difícil acceso. Situada en un lugar recóndito, donde no hay carretera. Donde sus habitantes sufren para llegar. Nosotros, después de 16 horas de coche, llegamos. Y nuestra sorpresa fue que nos estaban esperando. Nos encontramos en el corazón del pueblo guaraní, en el Isoso. Os habéis visto las dificultades que es para llegar a este sitio. Y una de las cosas que piden dentro de esa reivindicación es el derecho al juego. Y bueno, sería fantástico que pudieran tener una escuela de fútbol, que es el sueño de los niños y es lo que están manifestando siempre. Daros las gracias porque aquí no había llegado nadie. Y que sois los primeros que quieren hablar del Isoso. Y donde los niños y las niñas tienen los mismos derechos que cualquier niño o niña de cualquier parte del mundo. En este lugar no hay nada. Por eso el fútbol puede ser muy importante para todos. Mi sueño sería una escuela de fútbol para el Isoso. También para Cristóbal. Pilar Mateo llegó hace ocho años al Chaco boliviano con su pintura para terminar con la vinchuca, un chinche que transmite el mal de Chagas y que mata a miles de personas al año. Pilar le ha puesto rostro a un producto científico para denunciar la pobreza que viven los guaraníes. Aquí hay un huevo. Lo normal es que encontremos por aquí algún nido. A ella le picó... ¿Qué tiene positivos Chagas? A ver, me da para que te veas. ¿Y te duele algo? ¿Estás alguna cosa o nada? ¿Estás bien? Aquí se dio cuenta que la más pobre de las pobres era la mujer. Por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Y se le ocurrió que el balón les puede aliviar las penas. Nos encontramos con mujeres que han sido abandonadas y que además es una falta tremenda de autoestima para poder trabajar. Pero también detectamos que una forma de la autoestima muy importante era el deporte. Y hemos organizado equipos por barrios, por comunidades. Y fundó el MOMIN, Movimiento de las Mujeres Indígenas del Mundo. Y organizó una liga de fútbol sala que tiene como requisito fundamental que todas tienen que ser madres. La liga de la doctorita. Antes no tenían nada, como nos cuenta Barbarita, una indígena que estuvo al borde del suicidio. Empezamos así entrenando los domingos, pero ahora ya estamos haciéndolo todos los días a las 5 de la mañana. Tengo que dar gracias a Dios de enviarme a la victora Pilar Mateo. Gracias a ella ha sido el oficio de este campeonato. Si jugábamos nosotras pero solas, nadie ni nuestras autoridades no nos apoyaban, nadie no se acordaba de nosotros. Antes no teníamos incentivos, no teníamos nada. Pero ahora, ¿cómo lo entrenamos? Eso es lo importante también. Entrenamos las madres con nuestras hijas. La bondad de Dios que se ha acordado de la gente humilde también. Porque sinceramente nosotros en este barrio somos abandonados de nuestras propias autoridades. Vivimos como podemos, como casi, le podría decir, como unos animalitos abandonados que no se acuerdan de nosotros. Estaban realmente agradecidas de que una televisión viniera de tan lejos para contar su historia. Por eso, nos recibieron en el ayuntamiento como hermanos. Se declara huésped distintivo de la ciudad de Camilo, capital petrolera de Bolivia, al señor Romano López Álvarez, al señor Raúl Ruiz Benito, periodista de Canal Más, programa Fierro y Mandín, como justo reconocimiento a tan digna labor social y humanitaria en beneficio de la gente humilde de nuestro municipio y la provincia cordillera. A la final llegaron el barrio Obrero y el de Peñablanca. Pero lo importante es que durante todos estos días que duró el torneo, estas mujeres, que normalmente están cargadas de hijos y abandonadas por los hombres, fueron el centro de atención. Ustedes van allá, ya se hacen la vuelta, más que nada una a una, nada más. No podés pasarle a ella. Ella te está esperando. Ponga con ella, ya no te hagas pañera. Incluso las autoridades se molestaron en ir a verlas. Por unos días, ellas fueron las verdaderas estrellas. Tienen suerte con contar con Pilar, que no solo ha puesto la ciencia al servicio de los demás, sino que también está denunciando otras cosas. Y eso hay gente a la que no le gusta. Esto es una vergüenza, lo que está pasando en un país como Bolivia, como en otros muchos países. Y no nos olvidemos que por debajo de aquí pasa el gas. Y claro, esto es justo.